me da un poco de vergüenza tener cualquier cosa en las uñas pero no tanto porque lo tengo ¿cómo estás? espero que muy bien yo estoy, ah como siempre te acordás cuando subí el vídeo del mejor ASMR casero y tenía razón bueno, este va a ser el mejor mix scratchy, 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 scratchy que viste en tu vida y como soy yo voy a hacerlo lento porque si no me estresa estaba escuchando y nada espero que te guste mucho, me lo pidieron mucho así que realmente se los debo, les debo muchos vídeos Voy a hacer un preguntas y respuestas Creo que nunca hice un preguntas y respuestas Hice un 25 cosas sobre mí o 20 Podría ser un actualizado Pero ¿Qué les importa, no? ¿Les he escrito en un huevo? No sé Ah, bueno, no, por ahí les relaja escuchar Susurro, pero bueno, parece un susurro Igual, nada Si me quieren dejar preguntas acá Voy a estar acumulando Para hacer un video puro susurro Muy cerradita del micro Así, recontra de pasto Como ustedes les gustan Y también Me queda pendiente y voy a hacer Un server Para que juguemos al LOL Porque ustedes creen que no Pero yo juego al LOL con un montón de ustedes La realidad Es que Tienen que Cuando me ven conectado Me tienen que invitar y decirme Es jugamos, sí O sea, hasta así estoy Jugamos Si no estoy jugando con Fran Jugamos A veces que tenía algo Bueno Creo que No tengo más nada que decir Así que Voy a arrancar Voy a hacer Por ahí lo que otro Amo Amo Voy a cerrar los ojos Me voy a morir Relájate Relájate Amo Relájate 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 Amo 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 Me pegué Me pegué todas las uñas así tintas porque No sé Estaba pegándome las recién y Como que alguna no me quedaba Y dije Bueno, yo fui Me las pego así nomás Total Esto le va a molestar a los de Virgo O a los Libriano nomás Amo Ah Que risa que en todos los videos Más o menos me ponen Alguna vez te dijeron que sos igual a Nicki Nicole Y hay como 200 comentarios Que dicen eso Si chicos, si lees Dos comentarios más abajo, alguien me lo dijo No me parece igual Igual me no sabré decir la gente en la calle Pero en la calle, che Igual si me han dicho refugio Pero bueno Nicki Nicole, antes de las cirugías Puede ser, puede ser que soy Puede ser Porque está toda hecha la Nicki Perdón, reflexión de un minuto Es como que siento que Todas las artistas Ponele, siento que si Nicki Nicole No se hubiera operado como se operó No hubiera llegado a lo que soy Pero es porque eso te exigen Pero bueno No solo te lo exigen Sino que todas las boludas lo hacen Y me re gusta su música Pero me parece muy deshonesto Que nunca hablen de las cosas que se hicieron Tipo, no sé Tipo esa no es tu cara No es tu nariz No es tu boca No es tu pera ¿Cuál es el problema de que lo digas? Era fea Ahora sos linda Porque te operaste Y bueno, ya está Todo el mundo se opera al parecer Pero bueno, es como que Ay, body positive Bla, bla, bla Y después No cuentan nada en realidad Pero la gente se trastorna Porque no se ve igual que todas las artistas Pero bueno La suciera 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 ¡Suscríbete! 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 Está re pendiente del roleplay de Poe Esto, esto se llama Bueno, murió Esto se llama Entrenar pesado Esta va a ser la portada A ver Ok, no oye este sonido a mi me encanta, tipo lupiaría un rato de esto, pero voy a intentar, voy a hacer unos segundos y lo voy a lupiar no se si es hermoso ahora vamos a ver, mira de paso puso para la portada no? asi de boca, asi lo bueno de esto es que siento que no se escucha el rato de mi arco no se escucha el rato de mi arco oye tiki 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!